¿Qué te pasa, Yuji? ¿Qué harías yo sin Yuste, gente? Gente, vamos a hacer un poco de IRL y tal. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estuvimos antes donde el Yuste, donde Panda también. La gente, estamos en el cuartel general del Lolillo. Tiembla un poco la cámara, es mi pulso, cabrón. Yo tengo el que tiene estabilizador. ¿Lo tienes o qué? Sí, lo tengo aquí. ¿No vas a hacer directo tú? ¿Cuándo? Cuando tú acabes a las 12 y media de la noche. Nada, sin más, como quieras. Pero ese necesita batería. ¿Eh? No necesita batería ese. Pero está cargado a punto. Bueno. O sea, dos horas y media, tres, te aguanta. Vale. Y luego a lo mejor entramos en el karaoke. Sí, uso este, ¿no? Y ya usas ese, sí. Gente, me están cargando, Panda y Yuste, el IRL. Lo digo porque tienes como el pulso de mi tío abuelo, ¿sabes? Sí, estoy un poquito cerebro muerto. Ponle esto a tu móvil. Perdón, gente. Pero ya está, estáis estabilizados. Lo sé, ¿cómo? Mira. Enseñáselos en un espejo. Los guapos que van. Vais en esto. Es que guapa queda la funda, ¿eh? Ya. Vais en un estabilizador que mirad, está guapo. Toma. Pues loco. Es loco, ¿eh? Mira esto así. Mirad esto. Está lindo. Salimos de casa, gente. Gente, soy literalmente el chaval... Puedes enseñar a los conejitos. Son muy cute. Que piden los deberes a última hora. Opinión. Cute. Opinión. Haces así. Y se ve mejor. Hostia. Hostia. La luz, ¿eh? Y yo. Me voy a hacer un primer plano. Mucho frío en Corea. Hoy hacía mucho calor. Estaba ahí en el stream del Yuste. He dicho... Manín. Me pillo una... Una cami porque tengo esto toda sudada. Pero en general le hace frío. Gente, ¿vosotros creéis que yo someto a Panda y Juha a un ritmo desenfrenado de estar en la calle 12 horas todos los días? Sí. Puede ser que sea un poco enfermo. Sí. Gente, ¿está lindo esto o qué? Mucha peña haciendo IRL, ¿eh? Somos tres o cuatro. Seis tres. Qué jaleo, tío. Por eso me habéis dicho. Vas a hacer tú también y yo. Ni de coña. Cuidado. Va a ser un poco caos. ¿Eh? Va a ser un poco... A mí me va a petar la cabeza de aquí a uno. Hostia. Just the wall. Just the wall game. Gente, copy. Copy. A ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Y eso? Son... Me dice Mika... ¿Has visto cada hora más? Y le digo, sí, me dicen, mira. Y son puestecillos que los meten ahí para que no pasen frío. Y están todos comiendo. Comida callejera por ahí metiditos. ¿Y eso allá? Más. Esos se dan puestos más de comprar ahí. Bueno, hay una floristería. Mira, mira. Esto también decías que era muy ilegal. Yo creo que esto ya no se puede hacer, pero bueno. Yo qué sé. Pobre fe. Tienen ahí los pescados, tío. Mira el calamartillo. Pa' que te los... Pa' que te los tringues. ¿Es calamar o sepia? No lo sé. Sepia. Sepia, mira. Eh, los edificios, tío. Aquí también los taxis. Como que... Cada uno los lleva como quiera. No hay norma ni nada. No hay... En plan... Tienen que ir todos del mismo color, ni nada. Hay algunos que llevan pantallas encima. Tienen que irnos de la bolina mucho, ¿verdad? Sin más. ¿Entonces es la tercera vez que se van por aquí? Sí. Estoy hasta los cojones de andar hoy. ¿Va? Te torturo mucho. Te torturo mucho andando demasiado. No, no. Ayer no andamos mucho. Hoy ha sido buena para el iso. Y así un día no. O sea, mañana es de no andar mucho. Mañana es de no andar mucho. Bueno, no estoy yendo al gym. Está bien. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Hasta luego. Habla de verte, nena. A moverse, venga. Ya hemos hecho más pasos hoy que ayer entero. ¿Cuánto? Ya hemos obtenido 500. ¡Fua! ¿Solo, señorita? ¡Solo! ¡Yo vamos a comer! Todo es como mega light. Tipo... La carne es como muy... Sosa. No me gusta el cerdo, pero aquí me gusta el cerdo. Los rebojados son como muy light también. Los horarios son tos raros, tío. No abren las cosas hasta las 10 de la mañana. Hasta las 9, 10 de la mañana. Sin embargo, la peña se recoge tempranísimo. Es raro. Es raro que flipas. ¿A ti Juja te deja llamarlo Ju? No empecemos. ¿Qué es eso? No empecemos. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué pasa? Que la gente como que se toma muchas confianzas. En vez de llamarme Jujalaj, me llaman Juja. Y ya con Juja no llega. A veces me llaman Juhi o Jujita. Juhi te digo yo. Y después ya hay otra que es Ju. Pero Juhi te... Es como muy cercano, ¿sabes? En plan Ju. ¿Pero Juhi no te gusta? Ah, pues yo te lo llevo diciendo un montón. Sí, hombre. No está mal, pero... ¿Le tenemos que llamar Juhalaj? No, hombre. ¿No te tenemos que llamar Juhalaj? ¿Por qué? Completo. Como que cada vez la peña se toma más confianzas con el nombre. Vale. Pues ya a partir de ahora te voy a llamar Juh. Había una que era Juh. Oye, Juh. Vamos a comer algo. Me llaman Juhi y me llaman Juhi. Podemos hacer un vouch a mi madre. Que está cuidándome los animales. Tengo una mención honorífica, ¿no? Y todos los días me pasan cosas de mis animales, obvio. Ellos durmiendo en el salón, ellos en mi cama, tal. Y hoy me ha pasado un vídeo de mi perra cagando, tío. Podemos ver... Bueno, no sé si será buena idea verlo en stream. Gente, dejar de llamarme Chuchi. Ahí está la Xilka. Buen conto. Ahí está. Mamá. Por el vídeo de Xilka cagando. Vamos arriba. Gracias. Gracias. ¿Vos? ¿Vos? Vuela pescadito. Como sea de pesca, os voy a asesinar. Como seas full pesca, os voy a asesinar. Gracias. ¿Allí? ¿Dónde quedáis? ¿Mismo? Sí, nos está señalando, señorita. Que paca. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.